Es el arte de la canción Canciones que dibujan, dibujos que cantan Soy Evelina Lesper y en esta ocasión tenemos Cucurrucucú Paloma de Tomás Méndez Y el dibujo es de la maestra Rocío Coffin Que está a vía remota en Guadalajara Hola Rocío Hola Evelina, buenas tardes, un placer estar contigo Muchas gracias y para mí ver tus misteriosos e inesperados dibujos Rocío Vamos a hablar de todo el proceso Es una canción que ha vivido con nosotros siempre Y que además en Jalisco que es Tierra de María Chile La han interpretado yo creo muchísimas veces ¿Qué recuerdo tienes tú de cuando la escuchaste las primeras veces Rocío? Fíjate que, bueno, esa canción pues ha sido parte de toda mi vida Porque en las noches de Bohemia con los amigos Pues era una de las clásicas, ¿no? Que cantamos Pero esta vez que me tocó interpretarla y que la leí sin escucharla Sí, que la estudiaste Porque es diferente de escucharla, nada más Sí Fue otra la experiencia o la sensación Porque esa, la letra me hablaba de mi medio hermano Que vivió una situación similar a lo que dice la canción Entonces, como te digo, para mí es difícil hacer una obra sin que algo de mis vivencias personales queden plasmadas, ¿no? Esté involucrado Esté involucrado, claro Entonces, este Pues sí fue recordar esa triste historia de mi medio hermano Que se la pasó así Enamorado de un amor que no pudo tener Y Embebido No sé cómo puedo decirlo Este Lleno de alcohol O sea Fue un excelente dibujante Pero No pudo jamás Esta parte de las garras del alcohol Y la canción habla de eso Sí Ajá Ajá Que se la pasa bebiendo Bebiendo y llorando Bebiendo y llorando Una depresión absoluta Ajá Y eterna Eterna Porque era cíclica De ya lo voy a dejar Regresaba Y bueno, como dice la canción O sea Es una canción muy desoladora Muy triste Muy Pero es rica cuando la canta uno En las noches de Bohemia Es hermosa Es una canción muy hermosa Y además la imagen Que tú recreas en tu dibujo Porque la paloma la tienes ahí arriba Y está este personaje Encerrado en esa cápsula Como encerrado nada más en su mundo Encerrado nada más en su dolor Encerrado nada más en eso que no quiere dejar ¿No? Sobre este piso de botellas Y la paloma que es como su propio espíritu Bebiéndoselo Sí Sí Es su alma conectada Con 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 su ser físico Fuera de él Pero Conectado totalmente Y Y Rocio Cuando entonces tú Ya estudias la canción Y la ves de otra manera Porque ya no es lo mismo Como tú dices Cantarla en las noches de Bohemia Que estudiarla Y decir Voy a interpretarla Sí Y la ponías O sea La Mientras dibujabas La escuchabas O te quedabas ya nada más con esa Ese estudio que habías hecho de ella De la letra Cuando la empecé a bocetar Empecé porque saqué dos o tres ideas Sí la ponía La ponía La Acabé de escuchar La leía La volví a poner Y me ponía bocetar Y dejé que fluyera el lápiz O sea Dejé que la intuición Plasmara lo que estaba sintiendo En ese momento Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas Tempar en par Juran que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Cucurrucucú La historia del compositor De Tomás Méndez Pues fue una historia muy peculiar Porque él Fue un niño que sufrió mucho Tuvo una infancia muy pobre Su padre era minero Y ya por distintos Azares del destino Comenzó como Estos que animan a la gente Para que aplaudan Que les dicen Animadores El XCW Y tardó mucho tiempo En ya poder mostrar Sus canciones Sus composiciones De alguna manera Ese proceso así De difícil Queda muy reflejado En tanta melancolía ¿No? Que hay en esa canción Porque el arte es difícil Rocío Sí, claro Como la vida Sí es difícil El arte Es complicado Pero Es también una Es un cómplice El arte Es un gran cómplice En tus momentos De angustia De tremenda angustia Y de temores Así como lo es Cuando hay grandes alegrías En tu vida ¿No? Y este dibujo Con todas esas vivencias Y el recuerdo De tu hermano Y además Lo que significa Vivir así O sea Dibujar a un ser Que está encerrado En un dolor tan grande Y que se encapsula En ese dolor Como la única forma de vida Es su casa Como dice la canción Que llega a su casita Abandonada Esa casita abandonada Es el mismo Somos nosotros mismos Esa casa abandonada Sí De alguna manera Fue catártico para ti O sea ¿Pudiste liberar algo De tanto dolor? Pues Sí O sea Fue Entender Más a mi Mi medio hermano Fue Ponerme en sus zapatos Hacer una conexión Con ese dolor Y esa Esa angustia Que siempre lo acompañó Que nunca lo dejó Y también fue Ponerme del lado De De la mujer Que no lo quiso Porque vivir con un alcohólico Ha de ser terrible Ha de ser horrible Digo yo Con él Vivimos La mayor Toda la infancia Y parte de mi Edad de adulto joven Pues conviví con él Que era Una persona alcohólica Y Muy Angustiada Muy trágica ¿No? A través de este dibujo Lo entendí Fue De alguna forma Vivir lo que La desesperación Que vivió en ese tiempo Poderlo Plasmar Poderlo Por ejemplo Este que es una cerradura Él siempre esperaba Encontrar una puerta Por donde salir Y encontrar la luz Pero esa cerradura Siempre brincaba De un lado a otro O siempre el tiempo Era Muy relativo Y era un animal Que se movía A su antojo Que unas veces Era muy flexible Y otras veces Era una Escaparazón Impenetrable Donde Ese tiempo decía Aquí te tengo Atrapado Y de aquí no sales Bueno Todas Estas reflexiones Salieron a raíz De este dibujo Y de De Haber escuchado La canción Y tratar de Plasmarlo ¿No? Fíjate Este proceso Tan Tan profundo Y que proceso Además tan comprometedor Con tu propia psique Con tu propio espíritu Hacer un dibujo Y estudiar una canción Y a partir de ahora Indudablemente Ya para ti Escuchar la canción No va a ser lo mismo O sea Ya no es la canción Que cantabas En las bohemias No, no, no Definitivamente No Ya va a tener Otra connotación Muy Especial para mí Definitivamente Ahí va a estar Mi Mi medio hermano Presente Rocío Pues muchísimas Gracias por este dibujo Y Gracias por haber Hecho una Introspección Tan grande Para Poder crearlo Y haber Relacionado Además De una Una manera Tan profunda Una experiencia De tu propia vida Con Con la creación Del dibujo Con la canción Y poder Tener una obra Tan compleja Muchísimas Gracias Rocío Al contrario Muchas gracias A ti Avelina De verdad Para mí Cuando lo vi La primera vez Que me lo enviaste Sí Me sorprendió Mucho Ver que habías Interpretado De esa manera Cucurrucu Paloma Y que Nos diste Otra Definitivamente Otra visión De una canción Que creíamos Que sabíamos De memoria Muchas gracias Rocío Gracias a ti Avelina Te lo agradezco De todo corazón Un placer estar contigo En el arte De la canción El espléndido Dibujo De la maestra Rocío Coffin Interpretando Y haciendo Además Una catarsis Personal Emocional A través de él Con la legendaria Canción Cucurrucucu Paloma De don Tomás Méndez Soy Avelina Leste Hasta pronto Dicen Que por las noches No más Se liban Puro llorar Dicen Que no dormía No más Se liban Puro tomar Juran Que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurrucucu Cantaba Cantaba Reía 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Cucurrucucu